Hemos podido mantener los precios de los energéticos porque se está vendiendo a buen precio el crudo. ¿Cuál es la situación en la frontera? Estamos manteniendo los precios. Hubo el fin de semana un decreto de los que se hacen todos los viernes y se generalizó y no se tomó en cuenta que en la frontera hay una disminución en el precio de los combustibles. Además de la que se aplica a nivel nacional, en la frontera la gasolina cuesta menos que en el resto del país y en Hacienda se generalizó. Entonces, tuvimos que intervenir. Ayer mismo se corrigió y ya se resolvió el problema, porque ya estaban también nuestros adversarios diciendo que gasolinazo, porque a ellos les gustaría poder tener todas esas podridas para difundirlas. Entonces, ya se arregló y tenemos abasto suficiente. Y aunque se está destinando este subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, se ayuda a la gente mucho. Y en el caso de la frontera se ayuda a los mexicanos que tienen la doble nacionalidad y también a estadounidenses, que son nuestros vecinos y que están llegando a cargar a la frontera, a México, porque es mucho más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. Es un acto de solidaridad también a ellos. Ellos nos ayudan, se han ayudado en otras ocasiones. La ayuda mayor son las remesas, más de 50 mil millones de dólares. Pero también otras decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Les puedo mencionar dos. Una, cuando la crisis del petróleo, que dejó de tener precio el petróleo crudo, cero, ahí andaban los barcos, los buquetanques, por los mares, como almas en pena, porque estaba lleno de petróleo el mercado. Por eso se desplomó el precio. Entonces, se tomó la decisión entre los países productores de petróleo de reducir la producción y todos ofrecieron reducir la producción, los de la OPEP y no OPEP, Rusia, Estados Unidos, Arabia. Pero nosotros no podíamos por nuestra situación económica y nos estaban poniendo una cuota de reducción como de 300 mil barriles diarios. Y ahora sí que, como diría el finado Isaac Saba, nos iban a desacompletar. ¿Y quién nos ayudó? El gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump. Ellos asumieron la disminución que nos correspondía. Y nosotros solo bajamos 100 mil barriles, no 300 mil. Y recientemente el presidente Biden dio la orden para que se autorizara la compra-venta de la refinería Deer Park. Con esa refinería ya somos autosuficientes en diésel, pero si ellos no dan el permiso no la hubiésemos podido comprar. Entonces, siempre nos ayudan más el apoyo de nuestros paisanos. Entonces, ahora ¿por qué no apoyarlos? Y otro asunto que es muy importante, si tenemos bajo el precio de las gasolinas y del diésel, controlamos inflación. La inflación tiene tres componentes, son energéticos, alimentos y otros bienes. Y se ayuda mucho en el control. Por eso la crisis en Europa, en España, ya está cerca del 10 por ciento de la inflación, porque ellos dependen de gas y de gasolinas. Lo mismo en el caso de Estados Unidos, está arriba el precio de las gasolinas y les está pegando en la inflación. Por eso van a tomar decisiones, van a tomar medidas, van a tener que extraer más petróleo o sacar de sus reservas más petróleo. Y también no deben descartar la entrega de subsidios, porque les afecta la inflación. Entonces, nosotros nos protegemos con eso y también estamos haciendo un plan de producción de alimentos para que haya más oferta y podamos también con los alimentos controlar la inflación. Eso se los vamos a dar a conocer en unos días más. Ya estamos trabajando en eso, en lo que tiene que ver con la canasta básica, para garantizar que no haya carestía y que controlemos la inflación. Las dos cosas, si es necesario, primero producción. Pero si vemos que los márgenes, lo que pasa con las gasolinas, ustedes se dan cuenta. A ver, ¿por qué no pone el precio de la gasolina, la magna, de la más alta? Creo que es Shell. Y fíjense, Shell que se portó también vendiéndonos la refinería. En esto se pasan de rosca, diría el clásico. Pero para poner un ejemplo, el caso del gas iba arriba, no, otra, iba arriba y se definió el poner precios máximos y eso nos ayudó a controlar. Las dos cosas también, porque se ofreció el gas, bienestar, sobre todo en la Ciudad de México, porque aquí es donde estaba más el aumento presente y aquí está también más el aumento en gasolinas. ¿Quién sabe por qué? Razón. Pero miren esto, en el caso de las más caras, pero a ver si nos explicas los márgenes de Shell. Sí, señor presidente. Bueno, Shell en la Ciudad de México y en Querétaro ha estado con los índices más altos de margen de ganancia por arriba de los tres pesos con 65 centavos. A pesar de que se ha implementado el estímulo fiscal del 100 por ciento del IEPS, en donde se ha solicitado a los proveedores que se traslade este beneficio al consumidor final, en el caso de esta marca, pues bueno, no ha hecho caso a los requerimientos de la Procuraduría, ha llegado a estar el precio de las gasolineras en esta marca de hasta 30 pesos, por lo que la Procuraduría tuvo que iniciar acciones de verificación llegando a la clausura de la misma. Es esto, de que lo que tiene que ir a los consumidores se lo quedan, entonces son las dos medidas. Lo mejor para enfrentar la inflación es producir, que haya oferta, pero también ayuda el control de precios, estos abusos que no se cometan. Precio no todavía… qué buena periodista eres, no cabe duda. Vamos a esperarnos, lo que tenemos que hacer es atender el problema de la mejor forma posible. Lo bueno es que nosotros estamos para servir al pueblo, nuestro amo es el pueblo, no son grupos de intereses creados, no son empresas, no son corporaciones, no son bancos, no somos peleles, no somos títeres, representamos a todo el pueblo. Entonces, el propósito básico es gobernar en beneficio del pueblo. Entonces, analizamos y decidimos de acuerdo a lo que más conviene al pueblo.